El Mitsubishi Eclipse Cross híbrido enchufable se presenta en el mercado con el objetivo de seguir el camino del éxito marcado por el Outlander PHEV durante años el híbrido enchufable más vendido de Europa. Para ello hereda su sistema híbrido desarrollado para la gama sub de la firma japonesa uno de los más efectivos del mercado por su fiabilidad y rendimiento. Apuesta además por el sistema de tracción total SAWC de la marca perfeccionado durante los últimos años a partir de su experiencia fuera del asfalto que aporta un mayor grado de seguridad y por algunos cambios estéticos que lo hace más atractivo por fuera y funcional por dentro. El frontal ofrece una imagen más personal con una nueva calandra, un parachoques más contundente, grupos ópticos con luces led más anchos y un prominente hueco para los faros antiniebla e intermitentes. La zaga también ofrece un nuevo aspecto con un nuevo parachoques, un portón trasero que ahora ofrece una luz trasera de una pieza y más grande y los pilotos con un nuevo diseño. Tanto delante como detrás lleva un triple protector de bajos y las llantas de 18 pulgadas presentan un nuevo diseño. Todo ello hace que este clip secros y híbrido enchufable ofrezca una atractiva imagen. La carrocería con todos estos cambios ha incrementado su longitud en 14 centímetros situándose ahora en los 4,54 metros en tanto que la capacidad del maletero también ha aumentado ligeramente ofreciendo 404 litros que pueden ampliarse hasta los 1.153. El interior también se ha renovado ofreciendo un salpicadero de nuevo diseño en donde destaca la pantalla de infoentretenimiento de 8 pulgadas que se ha rediseñado y ha variado su ubicación. Las tapicerías son nuevas, los reposacabezas se han rediseñado y ahora el asiento del pasajero dispone de reglaje eléctrico. En cuanto a seguridad, están disponibles los sistemas de ayuda más usuales, algunos de ellos de serie desde la versión más básica. Entrega 188 caballos entre su motor de gasolina y sus dos motores eléctricos, situados uno en cada eje para aportar la mencionada tracción total. Es capaz de circular hasta 55 kilómetros en modo 100% eléctrico gracias a su batería de 13,8 kilovatios hora de capacidad. Mitsubishi ha simplificado el proceso de carga en puntos públicos gracias al cable de conexión del tipo 2. Cuando se agota la batería del coche, sigue en modo híbrido autorrecargable y puede superar autonomías de 600 kilómetros. El conductor podrá elegir entre los modos de conducción eco y normal en cuanto al reparto de energía y entre snow, gravel y tarmac para variar la respuesta de su sistema de tracción. El conductor dispone de tres modos de conducción. EV, en el que se prioriza la conducción eléctrica. SAFE, que le permite reservar energía para cuando tenga que circular por ciudad o puntos de circulación restringida y charge, que le permite recargar la batería. Por otro lado, las levas ubicadas detrás del volante permiten regular la frenada del motor y con ello regenerar potencia sin necesidad de tener que utilizar constantemente el pedal del freno.